Sé que difícil es seguir, sé que la prueba dura es, yo lo sé. No encuentras un camino que te lleve a un nuevo amanecer. Puedo ver, pero no debes renunciar a la verdad. Él es la luz en la oscuridad, Él es quien te levantará. Nunca te dejará, Él es camino, vida y verdad. En ti su propósito cumplirá, su amor no fallará. Ya no hay razón por qué dudar, ya no hay razón por qué temer. Si Él está, Él prometió contigo estar todos los días de tu andar. Confía en Él, su promesa cumplirá, no fallará. Él es la luz en la oscuridad, Él es quien te levantará. Nunca te dejará, nunca te dejará. Él es un camino, vida y verdad. En ti su propósito cumplirá, su amor, oh, su amor no fallará. Él es la luz en la oscuridad, Él es quien te levantará. Él es la luz en la oscuridad, Él es quien te levantará. Nunca te dejará, Él es quien te levantará. Nunca te dejará, Él es camino, vida y verdad. En ti su propósito cumplirá, en ti su propósito cumplirá. Su amor no fallará. Su amor no fallará. Su amor no fallará. Su amor no fallará. Gracias por ver el video.